¿Qué pasa con Toño Mauri? Durante más de 8 meses, Toño Mauri estuvo internado en un hospital. Este contagio de la enfermedad mundial y su cuadro fue tan complejo que requirió ayuda respiratoria. Más adelante se supo que durante ese tiempo, Toño Mauri 4 meses estuvo en coma. De igual manera, le tuvieron que hacer un doble trasplante de pulmón y una abertura en el cuello para que él pudiera respirar. Con esto, pudieron salvar la vida del actor. Tras estar a nada de partir de este mundo, en febrero pasado, Toño Mauri pudo salir del hospital. Desde entonces, él continuó su recuperación en casa. Tristemente, este miércoles 25 de agosto, Toño Mauri confirmó que está encarando una nueva situación en torno a su salud. A través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol, el también productor reveló que él ha estado recibiendo tratamiento contra bacterias en los pulmones y en el estómago. Toño explicó que los doctores le dijeron que esta bacteria todos la tenemos, pero que en algunas sí se desarrolla y en otras no. En el caso de Toño, él antes del trasplante tuvo esta bacteria. Esta estuvo activa y después del trasplante, volvió a salir porque sus defensas volvieron a bajar. Por esta razón, la bacteria tomó mucha fuerza. La ventaja fue que los doctores la pudieron detectar a tiempo y ahora la están controlando. En cuanto a la que se halló en el estómago, El actor también reveló que afortunadamente la pudieron controlar, que ahorita él ya no tiene fiebre, pero que anteriormente tuvo diarrea. Muy, muy fuerte. El artista también reveló que ahora él se encuentra listo para recibir una tercera dosis del medicamento aplicado en contra de la enfermedad mundial. Esto precisamente porque el gobierno de Estados Unidos anunció que primero se va a aplicar en las personas cuyo sistema inmune esté comprometido. En el caso específico de Toño Mauri, esto servirá para poder reforzarlo. El actor de 57 años de edad contó que él se encuentra muy de acuerdo y que en cuanto le avisen, él estará listo para aplicársela. Además de esto, Toño mencionó que se ha dado cuenta que la aplicación en contra de la enfermedad mundial está funcionando muy bien, ya que según él, ahorita los casos de las personas que se están contagiando de la enfermedad mundial son precisamente de las personas que decidieron no aplicarse el medicamento. Toño quiso aclarar que él continúa recuperándose y cuidándose mucho, ya que a final de cuentas los contagios continúan. También se supo que hace poco Toño Mauri tuvo una fuerte caída. Esto precisamente por el debilitamiento muscular que aún tiene. Lo bueno fue que este percance no pasó a mayores. El pasado 29 de julio fue el cumpleaños de Toño Mauri y a través de sus cuentas oficiales, él agradeció profundamente a la vida porque literalmente sigue aquí presente. Aunque el panorama del actor realmente no era tan positivo. Ahorita podemos ver que Toño Mauri sigue en pie. Él está cuidándose lo más posible y continúa haciendo todas las recomendaciones que le dijeron los médicos. Por esta razón, nosotros todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. Esto tristemente todavía no se acaba. Por lo tanto, continuamos con las medidas de seguridad que se nos han mencionado. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.